Toda dictadura busca de alguna manera apagar la memoria, reinventar el pasado, crear un pasado que le convenga. Por eso yo creo que está importante este trabajo de Rodolfo Montes de Oque. No solo es un registro de la historia, un registro importante de las luchas por los derechos humanos en Venezuela, en el siglo XX, en un pedazo del siglo XX venezolano, sino porque también indaga en cómo cambió y ha ido transformándose la misma concepción de los derechos humanos, la idea, sus protagonistas, relación con las víctimas. Hubo ese registro que va de 1936 a 1999, es fundamental, y hace de sospechosos habituales un libro imprescindible en esta tarea de la memoria, esta recuperación del pasado que está importante en la lucha por la ciudadanía y por la defensa de la democracia en Venezuela.